ya estamos saliendo para Moreno la YPF de Moreno estamos ya todos preparaditos acá ya estamos por salir ya estamos saliendo para Jauregui a la juntada estamos acá con todos los muchachos las motos ya estamos saliendo muy buen día a todos buen día neto eeeh vamos neto no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.